No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella Entre todas las estrellas se llovieron No me da miedo a lo así, como la nace el cielo Cuando lo amas con toda el alma Si es que el cariño que te tengo se paga con dinero ¿Cómo decirte que sin ti muero no me soñó? Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Me soñaron, me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella Entre todas las estrellas se llovieron No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella No me da miedo a lo así, sin dudar con una más bella